Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando llegamos a la luz 3, este es fundamental. Entonces, llegamos a la luz. Cuando llegamos a la luz, ya todos aparecen a la luz. Me llame una luz, un lugar de luz, tienes una luz que te sale, que no se da luz, no se single. Así que es 30 e'a luz, eso se lleva a la luz. El dibujo de luz, terminamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!